Si tú llamas a un médico y te receta la irmetina, cambia de médico. En principio porque el 95% de los casos son estos casos leves que se curan solos. Y para que lo entiendan todos, pues todo el mundo tiene un resfriado común. ¿No es cierto? Y un resfriado común en algunos casos te tumba, ¿no? Te da fiebre 2, 3 días, estás con malestar general, con náuseas, vómitos, con parací, que te sientes terrible, te metes a la cama, tu sofita de pollo, tu palacetamol y te curas. ¿Por qué? Porque es un virus, es una enfermedad viral. Si tienes la mala suerte de caer en manos de un médico desactualizado, te va a dar antibióticos para tratar un virus. Algo que mata bacterias para tratar un virus. Entonces existe esta cultura muy popular en el Perú de que si yo voy al médico y me receta paracetamol y agua, es un mal médico. Cuando en realidad es el mejor de los médicos. Y yo voy con el médico que me receta antibióticos para una enfermedad viral porque me está recetando el bocad y siento que estoy pagando por mi salud. Esa mentalidad por la cual muchos no van al médico sino al boticario a comprar cualquier cosa y le preguntan al boticario como si fuera el médico, oye, tengo la garrea, ¿qué cosa voy a tomar? Y te da antibióticos. Esa es una barbaridad. Pero es parte de nuestra cultura. Acá estamos mal acostumbrados a ir derechitos al hospital. Ahora, lo que tienen que entender todos es que los hospitales en Lima y en mayoría de regiones del Perú están colapsados. Ya no hay camas UCI, ya no hay camas de hospitalización, ya no hay oxígeno. Vas a ir a la puerta del hospital con tu familia y tu familia se va a contagiar por toda la gente que tiene COVID esperando en la cola. Entonces, sabiendo eso, lo que estamos saliendo a recomendar es el 95% de los casos se curan solos. ¿Qué tienes que hacer? Aguantar la enfermedad y monitorizar todos tus síntomas. Te vamos a enseñar a manejar la fiebre con medios físicos. ¿Qué cosas es medios físicos? Lo que hacía tu abuelita cuando era chiquito, ¿no? Tu paño húmedo en la frente, en el pollito, en las axilas, en las ingles. Te desalivas un poco, si sube mucho te metes un duchazo de agua tibia y va a bajar uno o dos grados tu temperatura. Es así de mágico. Ya si no se dé con medios físicos, tu paracetamol, ya está. Te va a bajar la fiebre. El resto de síntomas, si te duele mucho la cabeza, ya puedes tomar un acetaminapén, que es el paracetamol, el único profeno en el interior de las casas. Pero ningún tipo de terapia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, si tú te asustas porque te vas a pegar el susto de tu vida cuando te dé COVID, ¿qué tienes que no hacer? Si tienes la mala suerte de llamar a un médico desactualizado, que no practica medicina basada en evidencias, te vas a recetar azitromicina, que es un antibiótico, que va a darle control intestinal y te vas a dar una diarrea, que si te tienes COVID y estabas liberando bien, te vas a complicar. Te vas a dar hidroxicloroquina, que es una droga cuyo peor efecto adverso es que alquilen intervalo QT y aumenta tu riesgo de infarto de miocardia. Te va a dar corticoides, que es la hexametasona, que todo el mundo escucha, que es una droga de vida, sí, pero está indicada solamente en pacientes bajo ventilación mecánica, no en pacientes con COVID leve. Si lo das muy temprano, aumenta tu riesgo de muerte. Te va a dar anticoagulantes, que son medicamentos que literalmente hacen que tu sangre no se coagule, que haces un corte y te vas a desangrar. O te va a dar ivermectina, que es neurotóxico, hepatotóxico, y no sirve absolutamente para nada, tanto así que la misma Mer, que produce ivermectina, que lo produjo la primera vez, ha salido a decirle a los países transformunistas, por el amor de Dios, dejen de salir ivermectina como cura, como tratamiento o como profilaxia. Peor aún, las agencias reguladoras de medicamentos del mundo, todas tienen al COVID como su prioridad y todas sacan recomendaciones sobre cuáles son las alternativas terapéuticas. Todas, absolutamente todas, no hay una sola agencia reguladora de medicamentos en el mundo que incluye ivermectina en su terapia. Entonces, este bulo que pasa en chinchas por este sujeto miserable que se dedica a producir ivermectina y a tener como muerte, pues básicamente te meten el cuentazo de que tomando un frasquito de ivermectina cada 14 días, ignorando de que la ivermectina solo dura 18 horas en que tiempo de vida mede en tu cuerpo se proteja del COVID. ¿Cuál es la consecuencia? Que I.K. Chincha tuvo el peor extenso de muerte en el mundo el año pasado y ahora está volviendo a repetir la historia. Mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico epidemiólogo, soy investigador y docente en la Universidad de Ingeniería y Tecnología y en esta oportunidad vengo a empoderarlos por información valiosa para que ustedes puedan cuidarse y cuidarlos.